¿Qué es lo que más te gusta del fútbol y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es el vestuario. Me llegaba el mate, el bizcocho, viste aquella como estaba, la joda, viste, el vestuario. La picardía esa antes de entrenar, es lo más lindo que hay. Y lo que no me gusta es entrenar. ¿Nunca te gustó entrenar? En lo físico no, en lo real. Yo sé el que hace trampa que si le dicen 10 vueltas se esconde. Sí, me escondo. O viste que siempre que correr me duele algo. Ya el técnico te saca, ya sabes, nada corriendo. Pero eso es hasta determinada edad, ¿no? Después de su jugadora no puedo regalar entrenamiento.